Vamos a presentar las cinco breves del deporte con el destacado del deporte. El destacado del deporte. Hola, ¿cómo le va? Sí. Bien, gracias. Sé que me tiene en consideración. Sí. Yo tengo todos sus discos, nunca se olvide. Está bien. Bueno, vamos con las cinco más importantes. Algunas estábamos adelantando antes. Vamos a hablar de un enterriano, de un crespense. Hablamos de Gabriel Gense. Disculpe, ¿lo pusieron en el rincón? ¿Pasó algo? ¿Se portó mal? ¿Por qué no? ¿No hizo los deberes? Está en penitencia. Está en penitencia. No, no estoy bien. Yo siempre tengo una actuación. ¿Por qué miras adelante? Bueno, adelante, adelante. Yo estoy teniendo una muy buena actuación. Si no, usted no me convocaría. No, menos. Bueno, vamos a hablar de un hijo de nuestra provincia. Estamos hablando del crespense de Gabriel Gense. Nacido favorísticamente en Rosario. Un detalle que, bueno, uno dice al pasar así nada más. Bueno, de gran trayectoria. En un sobre de Rosario, París-San Germain, Real Madrid, Manchester United, Selección Argentina. Se retiró en un sobre de Rosario. Bueno, ahora en su fase de director técnico, luego de su paso breve a poco de cruzar el tomba, aceptó el desafío de retornar a Argentinos Juniors al bicho colorado de Primera División y lo consiguió tempranamente, faltando cuatro fechas. Felicitaciones para Gabriel Gense. Tenemos un enterriano indirectamente, bueno, metido en Primera División nuevamente ahora a través de Argentinos Juniors y desde el banco de la dirección técnica. ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Le gustó? ¿Le encantó? Me encantó. Bueno, vamos con la próxima entonces. ¿Qué quiere que le... Vamos a hablar de tenis. Este muchacho que ganó un poquito nada más, algún título nada más. Se le arranca, ¿no? Siete veces, Will. Se le arranca, más o menos. Bueno, hoy se van a disputar los octavos de final de Wimbledon, el tercer Grand Amp del año, que sabemos que los domingos no hay actividad, ya no hubo nada de partidos en el All England, pero sí lo va a ocurrir el fin de semana que viene, el día domingo, para la final sí va a haber actividad. Bueno, todo el mundo espera, Horacio, que lleguen Nadal, Djokovic, Murray y este señor, este muchacho Férez, que ha ganado alguna copa por ahí, como para que llegue a las semifinales y meterle el ritmo, la velocidad y la vibración que necesita el tenis en el césped británico. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Juegan todos, veremos hasta dónde pueden llegar y ojalá que los cuatro más importantes lleguen a las distancias del ciclo. El mejor de toda la historia, ¿no? Por el momento, de lo que yo he visto, mirá, Horacio, somos unos privilegiados en ver esta generación de tenistas que está viendo, porque son increíbles, no solamente Férez, pero bueno, aprovechémoslo. Muy bien, ¿qué más? Vamos a la próxima, ¿qué tenemos? A ver, a Centurión. Tengo una mala noticia para usted. ¿Qué pasó? Es muy probable que Centurión no siga en la entidad de La Ribera, ¿eh? Porque Boca se acercó al San Pablo para comprar el 70% del pase del delantero que está jugando por ahora o está en Boca Juniors, pero el San Pablo no lo quiere dejar, que si no es por el 100%, dinero al que Boca no puede acceder. Entonces, en ese caso, va a tener que volver a San Pablo. El 30% del pase es de Racing Club de Bellaneda y el 70% es de San Pablo, pero tiene el 100%, así que en Racing espera que se haga la compra o la venta porque le va a venir un dinero de arriba, pero el San Pablo no lo cede a préstamo, así que retornaría a Brasil y Barros Esqueloto no lo volvería a tener en su fila entre la polémica poverencia de género que ha tenido, ya lo conocemos todos. Bueno, por el momento, hasta el día de hoy, al menos Centurión va a ser, por ahora, ex jugador de Boca Juniors. ¿Y Benedetto? ¿Cómo? Benedetto. Por ahora sigue. Por ahora sigue. ¿No está vendido? Bueno. Por ahora. Chau, Centurión. ¿Qué más? Bueno, vamos con la próxima. ¿Qué tenemos? Ah, a este muchacho que lo dijimos el otro día, ¿eh? Director. Bueno, hoy a las 19 horas, Juan Pablo Pumpido va a ser presentado en conferencia de prensa a los medios, es lo que va a ser su estreno como director técnico en su segundo paso por un club de primera división, el anterior había sido Unión de Santa Fe, recordemos todos, hace muy poquito. Bueno, va a ser presentado hoy por la dirigencia del club atlético Patronato. Seguramente delineará objetivos, que uno ya sabemos cuál es todo, mantener la categoría, hacer una buena campaña porque Patronato está medianamente comprometido en el próximo campeonato. Se hablará de refuerzos, se hablará de planes estratégicos, se hablará de pretemporada, bueno, veremos. Hoy, 19 horas, será presentado oficialmente Juan Pablo Pumpido, lo adelantamos el viernes pasado, como nuevo director técnico del club atlético Patronato. ¿Te queda la última? Me queda una más, por supuesto. Vamos con la próxima. Vamos a hablar de softball, porque Argentina ganó a Hong Kong este fin de semana, en su tercer partido. Mañana va a jugar a partir de las 18 horas ante Sudáfrica, el lugar por donde estuve y no sé si dejó buenos recuerdos. Pero de cualquier manera, va a jugar mañana con Sudáfrica y va a ser su cuarta presentación. ¿En Ciudad del Cabo dónde va? ¿Eh? ¿A dónde va? No, no, no. Va a jugar con Sudáfrica. El Mundial se disputa en Canadá. Si usted me apura, no puedo decir la información. Déjeme que la desarrolle, sino la gente se confunde. Contra Sudáfrica, pero en Canadá. Por supuesto. No en Ciudad del Cabo. Si usted no me deja hablar, es muy complicado. Es muy complicado. Usted está de ese lado, yo estoy de este. ¿En qué parte de Canadá? ¿Toronto? ¿En qué parte de Canadá van a ser el Mundial? ¿Toronto? ¿Vancouver? Creo que es Toronto. Ajá. Creo que es Toronto. Donde sea en Vancouver. Así que Argentina va a estar jugando su cuarta. ¿Me deja hablar, por favor? Por favor. No, usted es conductor. Sí. Yo soy periodista deportivo. Quilo conductor, adelante. Bueno, no importa. Sí. Sí, porque hace mucho frío acá. Sí, claro. Bueno, en definitiva, compro un calo de factor. En definitiva, Argentina va a estar jugando mañana ante Sudáfrica a las 6 de la tarde por su cuarto partido. Ganó dos, perdió solamente uno. Veremos que el conjunto argentino, este Mundial Masculino, siga sumando éxitos. Esto será a partir de mañana. ¡Es! Muy bien.